Las horas que me paso cuidando mis suculentas, limpiándolas, checando que no tenga alguna laga. Es el amor que les tengo a mis chiquitas hermosas. Seguimos a mis chiquitas, limpiándolas, y desplazamos. Seguimos a mis chiquitas, limpiándolas, que drogamos. 8. 10. 10. 10. 12. 15. 15. 16. 16. 15. 16. 17. 16. 17. 20. 18. es muy gratificante cuando algo te gusta y lo haces con tanto amor mira esa esa gardenia estaba bien pequeñita mira ahora que enorme está ya voy a empezar con lo de las plantas a ver si la semana próxima les hago un video ok que tengan un hermoso día hasta luego